Bienvenidos a un programa más al cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar con una de las empresas más interesantes del mundo del rol, HT Publisher. Para ello hemos contactado con Jorge Cotobautista también llamado Tiberio, que es el editor jefe de esta empresa. Hola Tiberio, ¿qué tal? Muchas gracias por concedernos este tiempo tuyo en estos días raros y bueno bienvenido al cornetín de Gondor. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por traerme hasta aquí y dejarme un cachito de tu espacio en el tiempo de tus oyentes. No, muchas gracias a ti. Sabes que desde hace tiempo, antes de las píldoras de Bucaneros, tenía ganas de hablar con vosotros y bueno pues lo hemos conseguido, así que en ello estamos. A ver, HT Publisher es una editorial de juegos de rol española y que te publicáis. Vamos a hablar un poquito antes de ella, de meternos en el saco de todos los juegos de rol, de todas las colaboraciones que tenéis, de todos los verkamis, de incluso los wargames y juegos de mesas que tenéis. ¿Cómo surge? Es decir, ¿qué es HT Publisher? Es una, bueno, es una editorial de juegos efectivamente y ¿cómo surge? Pues voy a ser sincero, surge de que yo estudié la carrera de historia, ¿vale? Mis estudios son de historia, así que como podéis imaginar pues acabé trabajando en la construcción. Y bueno, me hice una carrera en la construcción, estuve trabajando de topógrafo durante bastantes años, no me fue mal, hasta que llegó la crisis del 2008, la famosa crisis, que arrasó un poco con todo, ¿no? Yo me mantuve todavía unos años trabajando, pero llegó un momento en el que al final pues me acabaron despidiendo a mí también y la empresa en la que yo estaba empezaba a despedir gente hasta que me tocó a mí, ¿no? Y bueno, yo me vi ya con pues con 30 y bastantes años y pensando, bueno, pues tenía un dinero ahorrado, tenía un piso en propiedad, lo cual vale mucho y pensé, es ahora o nunca, ¿no? Me lanzo a lo que siempre he querido hacer en realidad y mira, si me sale mal, pues me salió mal, pero al menos lo intenté, ¿no? Y fue un poco así como me decidí a lanzar la editorial. Luego una serie de locos se fueron uniendo a mí y ahora somos bastante gente de toda la editorial, pero en un primer momento fui yo quien la inició de esta manera, tan azarosa. Ya, además, por lo que hemos hablado y tú me has comentado, HT Publisher no está localizada solamente en un sitio, bueno, me refiero, la gente con la que trabajáis y colaboráis no estáis todos juntos en un sitio. Sé que, por ejemplo, tenéis gente que está en Murcia, tú estás en Avilés, si no me equivoco, y sacáis muy buenos juegos y además a muy buen precio que siempre parece que es necesario gastarse mucho dinero para jugar al rol o para jugar en general y demostréis que no, que se pueden hacer buenos juegos, se pueden sacar buenos juegos a un precio muy razonable y con unos formatos muy interesantes. Sí, nos hemos especializado un poco en formato manejable, digamos, un formato... A nosotros nos interesa mucho que nuestros juegos se jueguen. Creo que tenemos un ratio muy bueno de juegos que son jugados, ¿no? Sabéis que existe un público coleccionista y un público jugón, por así decirlo, ¿no? Creo que nosotros estamos impactando bastante bien en el público jugón y creo que una parte del secreto es esa, ¿no? Que nuestros libros son baratos, son pequeños, son ediciones manejables, muy resistentes porque están pensadas para que les des mucho uso y todo esto hace que, bueno, que apetezca sacar el juego a mesa, ¿no? Que no sea un juego para dejar en la estantería. Además, que tengo que decirlo, que cuando alguien compra un juego de SET Publisher, con ello se lleva también una propia digital por la cara. Viene una tarjetita, ¿no? Y con eso se descarga, con un código se descarga el juego, con lo cual si no puedes llevarte el juego, que no es que sea muy grande en tamaño de volumen, como tú lo estás diciendo, siempre te lo puedes llevar en un portátil o puedes tener toda la información a mano, lo cual es muy de agradecer. Claro, forma parte un poco de esa política, ¿no? Yo creo que la versión digital es muy útil para la gente que juega porque te permite preparar tus propias ayudas, tus cosillas, sobre todo, la gente que juega online, ¿no? Además, son archivos que están trabajados para ser usados, no son simplemente el archivo volcado. Me explico. Por ejemplo, todos nuestros PDFs tienen capas de forma que todos los mapas tú puedas quitarle las anotaciones del mapa para sacarlo por impresora o para ponerlo en una pantalla si juegas online o lo que sea sin que tus jugadores lo vean, claro. Y siempre hago esta pregunta sobre todo cuando hablo con editorial de juegos de rol porque dentro del cornetín tenemos un padre rolero muy padre que es papá cavernícola y siempre hace la misma pregunta y como no está aquí pues estoy medio obligado a hacerla. ¿Tenéis one shot para jugadores con poco tiempo? Es decir, juegos que sean lo abres te haces la ficha o ya la tienes cerrada y los ponéis a jugar. Tenemos un producto así tal cual acabas de escribir no, no lo tenemos pero sí tenemos muchas lo que llamamos aventuras en una hoja gratuita en nuestra página web para un montón de ambientaciones y muchas de ambientaciones genéricas pues estoy pensando en una por ejemplo que es en plan Indiana Jones que es para que juegues una aventura tipo Indiana Jones sin más y esas están gratuitas en la página web para todo el mundo pueda también conocer nuestros juegos y tal. Sí, pero bueno, es que eso es un no es por incorrecirte que no es mi intención es que a eso llamamos one shot que quizás yo me haya equivocado en describirlo porque tienes que sacar el juego a hacer las fichas evidentemente es decir, no digo pero que son que tenéis aventuras en plan de te la descargas te la lees la juegas rápido como de barato nunca mejor dicho y sí, yo sé si algo No, no nada, nada sí que te he entendido mal que perdona No, no no te preocupes No quiero dejar de pasar esta sección sin preguntarte cómo crees que está el panorama del rol actualmente yo viendo tiendas viendo redes sociales viendo podcast me gustaría haber visto esta viveza rolera o de jugones en la época que creo que tú y yo coincidiríamos por aquella época entre los 90 a principios del 2000 porque ahora hay como una explosión Bueno, claro estamos viviendo ahora un momento complicado para responder esta pregunta porque yo creo que ahora mismo nadie sabemos qué va a ser de nosotros en general antes de esta plaga antes de la epidemia que hemos sufrido que estamos sufriendo y que todavía nos queda tiempo para sufrir estábamos viviendo yo creo el mejor momento del rol en la historia de España es un poco lo que estabas diciendo tú creo que nunca ha habido tanta variedad de juegos o sea yo me acuerdo de los 90 que es la otra época que se suele citar como maravillosa en los 90 había uno o dos juegos de ciencia ficción uno o dos juegos de vaqueros uno o dos juegos de cada cosa ahora tienes 5, 6, 7 para elegir lo que quieras de cualquier temática casi y eso está muy guay pues voy a decirlo así un poquito tú has sacado el tema ¿cómo estáis ahora mismo con el tema de no me gusta hacerlo porque me parece un poquito sacarnos fuera de este mundo bonito en el que estamos ahora mismo hablando de rol hablando de juegos tal pero no puedo evitarlo por las circunstancias del momento ¿cómo está viviendo HT Publisher el momento confinamiento el momento pandemia por decirlo de alguna manera? bueno como todo el mundo pues mal no me gusta a mí tampoco hablar mucho de ello porque además claro como le voy a decir a gente que nos está escuchando pues tendrá sus propias circunstancias a lo mejor hay gente que está en ERTE o hay gente que no sabe sí, sí, sí perfectamente claro entonces no voy a ponerme yo aquí a llorar porque van a decir bueno y a mí que me cuente si yo estoy igual o peor pero no pero efectivamente esta crisis nos ha venido mal creo que bueno a todo el mundo está claro no, no, no yo lo que quiero es lanzar todo un mensaje que vayan justamente en la dirección contraria chicos somos roleros tenemos nuestras aficiones y creo que podemos intentar irnos a otros mundos sin bichos o bueno con bichos a los que podemos vencer de alguna manera distinta hay cosas positivas por ejemplo yo creo que que muchísima gente le está perdiendo el miedo y se está lanzando a jugar online sí, sí, sí es una cosa guay yo creo que es una cosa que todos sabíamos que era un poco el futuro y ahora es un poquito más el presente ya mira fíjate lo que acabo de decir hace tiempo que le llevan dando vueltas lo que pasa que me parece es un programa que me gustaría hacer y mira lo digo por aquí por público por si sale porque bueno nosotros seguimos a mucha gente rolera y mucha gente rolera nos está rebotando o está haciendo retweets o llega de cómo puedo empezar a jugar el rol o justamente lo que tú has dicho bueno con esta pandemia me gustaría empezar siempre me ha gustado jugar el rol pero me ha dado cosa a ver si ahora online puedo yo no soy jugador online pero no lo soy porque no ha habido necesidad pero es cierto lo que tú querías decir hay ahora mismo como una fijación una fijación como decirlo una curiosidad por el mundo del rol y por el mundo de los jugadores de mesa me acuerdo que al principio de todo esto mogollón de gente preguntaba por jugadores de mesa para jugar con sus hijos para jugar con su abuela para jugar con su vecino y bueno en eso creo que tienes tu razón es decir mucha gente se ha animado a probar otro tipo de ocio por decirlo de alguna manera bien ¿no? sí sí claro y además es un buen ocio para estar confinado ¿no? a mí a cabo con lo cual claro sí sí bueno htpublisher editorial de jugadores de rol editorial de jugadores de mesa editorial de wargames lo iremos viendo en juegos de rol he sacado como tres juegos bueno tenéis cuatro realmente pero el cuarto es tan enorme y tan bonito que lo he dejado para una sección solamente para ellos así que vamos a empezar a ver un poquito el catálogo si quieres empezamos a ver por la parte del rol ¿vale? luego vemos la parte de juegos de mesa y luego ya acabamos con wargames ¿vale? vale en juegos de rol tenéis como juegos entre comillas cerrados tenéis tres ¿vale? tenéis Monster Heart 2 ¿no? que es un poco el Valle Apocalypse ¿qué me puedes contar de este juego? es un juego de adolescentes que además son monstruos ¿vale? que son vampiros hombre lobo etcétera y que es y es algo que mantienen oculto incluso de los demás jugadores ¿vale? es un poco el rollo este de los cambios de la adolescencia que no sabes muy bien en qué te estás transformando pues juntado con qué también te transformas en un monstruo ¿no? y estas cosas es un juego a pesar de de lo que pueda parecer es un juego muy maduro yo creo que es el juego más maduro que hemos publicado nunca pensado para para meterte muy a fondo en las inferioridades de tu personaje todo el sistema está diseñado para ello y bueno es un juego de los de de los que te ríes mucho incluso sales llorando ¿no? según el momento de la partida bueno lo podríamos clasificar de esta forma un poco que no me gusta hacerlo pero hay que hacerlo como un juego para jóvenes adultos por decirlo de alguna manera ¿no? el paso el paso de una etapa a otra ¿por qué Poet? bueno a ver voy a explicarlo porque me gusta que la gente entienda cuando hablamos cuando yo hablo con alguien de rol es muy fácil que nos entendamos ahora diciendo que es un Power of the Apocalypse o que es un Fate o que es un Shabbat pero creo que es mejor explicarlo un poco Power of the Apocalypse es un sistema que se basa básicamente en la narración en contar cosas con preguntas con respuestas y no sé en este caso de este juego pero en este juego sí hay máster ¿no? porque hay otros juegos que están por Power que a veces no es necesario este juego se requiere máster sí, sí, sí hay un narrador hay un director de juego y luego lo que sí que sucede como es habitual con los Power normalmente no tienen una aventura preparada sino que la aventura va a ir surgiendo en torno a los jugadores porque es un juego que está muy muy centrado en el personaje en los distintos personajes en lo que los personajes sienten y evolucionan o sea realmente lo que ocurra no tiene por qué tener importancia a lo mejor la trama consiste simplemente que hay un examen de historia no es necesaria no importa porque lo importante es lo que afecta a los personajes entonces son los jugadores los que hacen la partida en realidad bueno pues este es Monster Hunter 2 ¿por qué el 2? si me permite la palabra bueno porque es la segunda edición es una traducción es un juego que es muy importante famoso a nivel internacional y nosotros hemos traducido directamente el 2 el 1 nunca ha salido en español tampoco tenía sentido claro bueno siguiendo en este apartado de rol en este pequeño porque vamos a ver uno mucho más grande tenemos el nombre abstracto que es una especie de juego de terror si vale es un rollo bastante distinto claro es un juego en el siglo de oro escrito por Luis Montejano si es un juego español es un juego de terror en el siglo de oro vale hay una serie de criaturas y de fuerzas malignas que además son bastante abstractas de hecho el juego no te propone una serie de monstruos sino que te propone un sistema para que los crees de forma que sea distinto en cada aventura no tienes el rollo ese de uy ahora viene este tipo de bicho necesitamos esto y esto para vencerlo sino que cada enfrentamiento como un horror tienes que explorar y descubrir de qué forma se le puede vencer además en este juego estaba lo que hablábamos antes de One Souls está el sombra sobre Londres que es un juego digital que es gratis totalmente gratis y que leo textualmente de vuestra web un horrible experimento amenaza la población de Londres una conspiración que afecta el orden de Da Vinci y de la ciudad podrá la jugada sobreponerse al horror que allí aguarda es un juego autojugable como decís sin necesidad de nada más para enfrentarse es decir tú quieres jugarlo quieres probarlo aquí lo tenéis y vosotros lo habéis dado gratis correcto y de hecho hay también un manual del jugador para el hombre abstracto donde tienes la base de la ambientación y las reglas y que no solo es gratis sino que además es Creative Commons de forma que si cualquiera quiere sacar una aventura para este juego incluso de forma comercial puede hacerlo basándose en ese manual del jugador porque es Creative Commons buy sin más por lo tanto puedes hacer tus propias cosillas y lo dicho incluso de forma comercial para que veamos y por último en este mini apartado de juegos de rol tenéis una colaboración que hicisteis que se llama Espada Negra esto es un juego más al más puro estilo capa y espada bueno brujería brujería y espada ¿no? sí sí y dura es baja fantasía creo que es el término técnico es baja fantasía bastante dura además es un juego muy simonacionista muy táctico que en realidad nosotros hemos intervenido poco en él ¿vale? este juego es del colectivo Espada Negra lo han hecho ellos y bueno nosotros les hemos ayudado a publicarlo simplemente nosotros hemos puesto la parte técnica de la publicación simplemente hemos hablado con la imprenta estas cosas lo que es el juego lo que es el texto y las ilustraciones etcétera nosotros no hemos intervenido en ello es todo suyo ¿y qué tal funciona? ¿lo has probado? funciona bastante bien es una forma de jugar muy particular y claro tienes que saber a qué vas a jugar le pasa lo mismo a Monster Hunter digamos que no son juegos para todo el mundo sobre todo Espada Negra a mí me gustó mucho matemáticamente es muy fino funciona muy interesante de forma muy correcta y me gusta mucho un mecanismo que tiene de agotamiento tú tienes tu personaje se va cansando según pelea según corre según hace cosas y es una cosa que normalmente en casi todos los juegos que he jugado o no se hace o cuando se hace es un rollo y en Espada Negra funciona de forma muy fluida no es no es ningún rollo gestionarlo y de hecho hay momentos en los que tomas decisiones del tipo yo qué sé pues puedo llegar hasta aquí en un turno sí pero vas a agotarte y tienes que pensar si lo quieres hacer o no y cosas de ese tipo ya 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 yo digo que no lo tenía yo localizado y me gusta que me lo comentes bueno y ahora pasamos no sé si atreverme a decirlo así la joyita de la corona de HT Publisher Savage Wall voy a confesar un pecado y es que yo Savage Wall no lo conozco desde el principio me lo descubrió un compañero de otro podcast de Zero en Cordura si lo conocéis hombre que en todos sus programas dice que tiene un juego de rol para todos los temas que tratan siempre tiene y siempre hay uno de Savage Wall y ya por mera curiosidad tuve que irme y el día que que ya me dije esto tengo que verlo fue el día que hablaron de mundos apocalípticos porque hablaron de Deadlands el infierno en la tierra que ya llegaremos a él y dije uy esto tiene que ser canela fina y a partir de ahí pues tengo que decir que me gusta Savage Wall tengo que confesar también que he jugado poco porque en mi círculo más interno pues tiran otras cosas y es muy difícil pero siempre no sé si tú me puedes corregir me quieres corregir en esto yo siempre lo recomiendo para gente que quiera empezar a jugar al rol y quiera ser máster porque no se va a inundar con grandes reglas con infinidad de reglas para hechizos para golpes tienes es un sistema muy sencillito es un sistema muy dinámico y creo que consigue lo que quiere que es justamente adaptarse al mundo que quieras crear es un sí es un juego a ver es un juego para jugar a lo que te apetezca ¿vale? básicamente está diseñado de tal forma que una vez le coges un poquito de soltura tú perfectamente puedes ver una película hoy y por la noche jugar a esa película sin ningún problema es muy fácil crear un monstruo en Savage Wall es muy muy fácil y es un claro es un gran fuerte yo creo esta versatilidad que tiene respecto a como juego para iniciarse a ver los hay mejores quizá porque los hay que son quizá más sencillos no es mal juego para iniciarse tampoco porque efectivamente es sencillo y además tiene una ventaja enorme y es que es muy modular el juego está muy diseñado para que cojas como está pensado para que juegues a cualquier cosa pues está muy muy pensado para que tú cojas lo que te apetezca ¿vale? para que para que puedas eliminar si quieres cosas si te molestan con gran facilidad y tú metas exactamente lo que necesites ¿no? hay un elemento que me gusta mucho en Savage Wall que es la utilización de dados me explico en la mayoría de los juegos de rol se utilizan quizá dos tres tipos de dados y en muchas veces es para el daño o tiras un de seis de daño o tiras un de cuatro pero las tiradas siempre o el sistema de tiradas de habilidad de combate siempre se basa en un dado aquí eso no va y si usa una variedad de dados que me parece de lo más característico pero es que aparte de eso también jugáis con una baraja francesa se juega con una baraja francesa lo cual termina de decir esto es un juego totalmente distinto a lo que te verás encontrar fuera de Savage me parece de lo mejorcito si la baraja es una cosa que a la gente normalmente de mano le provoca un poco de rechazo y yo siempre digo a la gente que lo pruebe la baraja se utiliza para la iniciativa para determinar el orden en combate y a la gente le produce un cierto rechazo la verdad a la primera vez hasta que lo prueban cuando lo prueban les encanta tienes una ventaja enorme con eso y es que las cartas están sobre la mesa y tú en un golpe de vista ves claramente cuándo te va a tocar y quién le va a tocar antes que a ti etcétera y es muy importante porque gran parte de la mecánica puedes aprovechar eso puedes dejarle a un enemigo punto de caramelo para que tu compañero le pegue y cosas de esas y claro al final eso te provoca pues una situación muy peliculera toda esta cosa que es súper típica por ejemplo de los superhéroes de que un personaje deja a un villano pues en una posición para que otro le pegue y cosas así Sabas lo hace muy bien de hecho yo creo que es el juego que mejor lo hace ese tipo de cosas quizás junto a Fate de otra manera son conceptos distintos claro pero no se lo habría no quiero decir que sistema es mejor o peor solo tengo claro que el sistema que nunca recomendaría sería el sistema de Traveler que había que hacer raíces cuadradas para viajar para viajar y todo y todo y dices la trigonometría la trigonometría está muy bien pero quiero jugar está muy bien para aprender matemáticas pero claro pero no tengo yo ese momento bueno recuperando el tema y olvidando viejas batallitas lo que decía no digo que un sistema sea mejor o sea peor creo de verdad que los sistemas son buenos cuando están adaptados a las cosas que cuentan y yo que no soy muy de sistemas genéricos no por nada simplemente que no no he jugado los decidentes a ellos si me atrae bastante Sabbath World quizás sea por los módulos o los universos que traéis que yo tengo aquí tengo a mano tengo tres y son tres que me llaman mucho la atención y siempre me han gustado aunque preparando la reseña hemos visto muchísimos más te voy a confesar que a raíz de lo que estás diciendo perdona que te interrumpa no 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 interrúmpeme si tú te crees de las cosas importantes te voy a confesar que yo de mano tampoco era muy fan de los sistemas genéricos yo tenía la opinión de que claro de que la habitación necesita su sistema ¿vale? que que un sistema genérico no acaba de adaptarse bien a esas habitaciones sobre todo por mi experiencia con GURPS que yo lo jugué bastante en su día y claro de GURPS molaba que tenías un huevo de opciones pero el sistema en mi opinión no acaba de adaptarse bien a esas ambientaciones ¿no? ¿qué me pasó con Sabas? con Sabas descubrí una cosa y es que Sabas lo que hace muy bien es coger un tono si tú quieres jugar en plan peliculero en plan como las cosas que ocurren en los cómics o como ocurren en la televisión no en plan realista sino o sea tú quieres que tus personajes hagan las cosas que suelen pasar en las películas que de cierta forma la trama conspire a favor de que algunas cosas salgan bien de todo este tipo de cosas que estamos acostumbrados a consumir a la ficción Sabas es lo que te ofrece entonces mientras tú quieres jugar así Sabas se te adapta como un guante perfectamente a cualquier ambientación y funciona claro si tú quieres jugar de otro tipo de otra manera si quieres jugar a una cosa mucho más realista ahí ya Sabas posiblemente ya no te funcione igual de bien siempre me gusta poner un ejemplo es que si tú juegas la segunda guerra mundial con un sistema percentil como hacía el comandos de guerra antiguo por ejemplo te va a salir posiblemente una especie de hermanos de sangre mientras que si lo juegas con Sabas te va a salir un malditos bastardos no sé si me explico vale mientras tú sepas eso mientras tengas claro que eso es lo que busca eso es lo que en mi opinión Wurz no acababa de hacer bien coger esos tonos intentar hacer todos esos tonos y no lo conseguía Sabas no lo intenta Sabas te ofrece ese tono y dentro de ese tono lo puedes llevar a la antigua Roma lo puedes llevar a enfrentarte a Tulu lo puedes llevar a lo que te dé la gana sí pero incluso con eso que es lo que tú me acabas de decir yo soy totalmente de acuerdo eso lo consigue y lo hace justamente por ese carácter modular de meto esto saco lo otro añado una regla es decir que tú puedes tú podrías incluso ir creando de tu propio universo de Sabas o puedes adaptar tu propio universo de Sabas a Sabas cogiendo cachos que te han gustado de otros nódulos se me está viniendo a la mente ahora mismo lo voy a decir en nombre de Amatara porque además hablo con él de Cera Uncordura ¿no? Kulmani que ha adaptado Twilight 2000 ¿puede ser? sí hace poco hace poco estaba Twilight 2000 y es un trabajazo impresionante y es lo que dices tú se adecua al toro que quieres contar con lo cual oye ole que se dice pronto pero yo creo que si tendría que resumir con una sola palabra Sabas sería modular es decir coges los modos y los pones en los que tú quieras y ahí le das tú el sentido de hecho si quieres complicarlo mucho puedes meter muchas reglas pero si quieres complicarlo poco metes pocas reglas por resumirlo mucho claro claro efectivamente de hecho hay aventaciones que juegan con eso por ejemplo Última Forsan tiene tres formas distintas de jugar y según la que elijas puede ser desde un juego muy yo que sé como el Jardín de Todas Cineblas hasta hasta algo realmente mortífero y y súper peligroso en que cada enfrentamiento va a acabar con un PJ muerto como te descuides y simplemente cambiando un par de pijadas simplemente tocando un par de cosillas cambia radicalmente bueno pues esto es Sabas y Sabas Wolves tiene la palabra Wolves que significa mundo para los que no sepan inglés como es mi caso y lo bueno de Sabas es la cantidad de mundos que trae la cantidad de manuales pequeñitos insisto que esto es muy importante que son muy pequeñitos pero todo está perfectamente condensado en esos manuales para hablar quiero empezar con uno que me hace especialmente gracia ilusión o como lo quieras llamar que es enseñanza mafia obligatoria que para que la gente no lo conozca es el juego de rol de Moran del bosque de Moran de Teor de Moran de Emo y es un juego de rol sobre gente que tiene que aprender estudiar magia lo cual nos lleva un poco a la época esta en la que estamos en el instituto ¿no? sí, sí correcto a mí me gusta decir que lo más guay de este juego de enseñanza mágica obligatoria es que tú le dices a tus jugadores mira sois adolescentes y tenéis poderes mágicos y ya te hacen la aventura ya te la lían o sea enseguida tú puedes tener ahí tu trama porque luego las tramas son súper épicas de que se invoca un dios perdido y no sé qué no sé cuánto pero mientras están luchando contra ese dios y todas esas cosas también van a estar intentando leerle el diario a la pija de la clase y le van a montar al profesor que les cae mal una movida y van a estar haciendo tamperradas constantemente porque el tono es un poco también la serie la serie está puesto por la campana es decir la serie de adolescentes de instituto de sí William Smith cosas así esa es un poquito la aventura lo que quieres tener independientemente que haya despiertes un dios primigenio y tengas que volverla a dormir por decirlo de alguna manera a ver esto no es Hogwarts esto no es el juego de rol de Harry Potter esto es el juego de rol de enseñanza magia obligatoria a mí me gusta especialmente me parece gracioso pero tienes que saber que estás en ese tipo de juego este juego ¿cómo surgió? este juego ¿llego un día Morán y os lo propone o os lo proponéis vosotros? no fuimos nosotros fuimos nosotros sí hablamos con yo a Sergio le llevo siguiendo desde hace muchísimos años sé que queda como muy hipster decirlo pero vamos que le conozco desde que no era famoso desde antes de que hiciera el el sexteto que es la saga más antigua que tenía en su página web antes de eso había hecho otra serie de cómics de tiras cómicas que luego borró porque le daba vergüenza lo más dibujadas que estaba que yo entonces era súper fan de él ya de aquella y luego lo estuve siguiendo cuando estuvo trabajando para el jueves y bueno historias y yo no le conocía simplemente era fan suyo y un día pues lo pensé que Emo se podía aclarar bien a un juego de rol y probé suerte probé suerte sobre todo porque vi que él era rolero él había hecho partidas de Emo lo que pasa que las había hecho con Fate y le escribí diciendo no esto le pega mejor Sabas y así empezamos a hablar y así empezamos a hablar y bueno y lo publicamos al final y te puedo hacer una pregunta ¿por qué Emo y no El Bosque por ejemplo? bueno nos pareció más interesante sinceramente El Bosque está muy guay es un rollo más de fantasía ¿no? sí 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 totalmente de acuerdo y bueno nos parecía que Emo era más original era además un poco es un Harry Potter con mala leche ¿no? por así decirlo no sé es una invitación que se ha explotado menos ¿no? sí hombre visto desde ese punto sí te doy la razón es decir podríamos coger hablando mal y pronto cualquier D&D cualquier sistema de 20 ¿no? y ver qué razas y qué características tienen decir que los elfos no son buenos tiradores y que son caníbales y tirar para adelante y las razas sacan ojos y es cierto es decir quizás lo bonito del mundo del bosque no sea tanto las razas o lo que tienen dentro sino como la propia ambientación que se podría llevar con un D20 genérico por decirlo de alguna manera sí no descarto tampoco que a lo mejor en el futuro saquemos un Shabbat World del bosque me parece que puede estar guay no me parece que sea mala idea de momento no estamos trabajando en ello pero bueno podría ser que algún día lo hagamos no 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 y por favor que yo sea el primero en enterarme o si no el primero el a ver Moral el Aurel vosotros el sexto el séptimo por lo menos vale pero perfecto vamos desde aquí recomiendo que la gente vaya al bosque con V se lea las tiras del bosque y pase un buen rato que son totalmente gratuitas y luego desde cualquier evento al que vayan Lauriel y Morán vayan a tirarle el dinero a la cara porque fue un soplo de refresco en el mundo del cómic español y en el mundo del webcomic etcétera 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 bien sigo un poquito con el catálogo tengo un título que inicialmente el logo me costó leer bastante que es Exo te lo digo de verdad Exo 2933 sí esto de qué va vale esto explico primero lo de la fecha que es así tan raro verdad el número es porque esto se basa en un en un juego español del año 2000 que es Exo 3600 3464 es el actual antes había sido el 3456 me acuerdo vale pues el es un es un juego de ciencia ficción clásica un poco space opera un poco hard chif según como lo mires por ejemplo no tiene armas láser por poner un ejemplo son son armas de fuego que son son aceleradas electromagnéticamente no son de pólvora tampoco o sea tiene un rollo por ahí pero luego tienes infinidad de mundos infinidad de razas etcétera está un poco ahí a caballo y es un juego que a mí siempre me ha encantado desde que salió me hice super fan de ese juego y es una ambientación enorme muy muy bien desarrollada muy coherente y yo os recomiendo que le echéis un ojo a la versión actual al 3424 que está en catálogo que se puede comprar y el caso es que bueno que con los años pues además yo trabajé para esta editorial para Ediciones Sombra hace unas décadas yo trabajé para ellos y tengo una relación de amistad con ellos y tal y con los años pues alguna vez hemos tonteado con la posibilidad de una versión sábado y en un momento dado pues llegamos a plantearlo en serio y lo que pasa es que ellos tienen una historia muy currada ellos van avanzando cada mes son nuestros son dos meses de la ambientación y tienen una línea temporal muy potente y nosotros pensamos que meternos ahí en esa misma línea en la versión sabas era peligroso podíamos contradecirnos las dos editoriales y cosas así que no molaría así que para evitar ese peligro al final hablándonos con ellos y tal decidimos irnos al pasado de la ambientación entonces ellos están en el 3464 nosotros estamos en el 2933 que lo que ocurre en esta época es que se produce la mayor guerra que había habido en la ambientación hasta ahora que se conozca de EXO y es una guerra que enfrenta a la República Federal de Planetas que es una inmensa federación de planetas principalmente humanos contra la comunidad berriana que son unos insectoides inteligentes que viven en grandes naves colmena que son una raza planetaria la mayoría de ellos jamás toca un planeta y bueno es un poco es un poco Starship Troopers por así decirlo salvando muchas distancias y que hay muchísimas diferencias pero es un poco eso humanos contra bichos por así decirlo yo siempre lo he pensado que podría ser un buen juego para los amantes de Warzamer 40.000 hablando un poco a lo que empezamos a hablar en el podcast de que puedes meter los módulos y que creo que con un poquito de trabajo podrías crear evidentemente los bichos como tú lo has llamado no sé si conoces Warzamer 40.000 aunque sea en grosso modo serían los tiránidos esta fruta de enjambre sí tiene su parecido y que en base a eso se podría intentar crear un Shabbat de Warzamer 40.000 que aligerara los juegos de Warzamer 40.000 que son desde mi punto de vista bastante complejos no tengo este módulo porque no tengo muchos módulos de hecho hay uno aquí que luego hablaré que cuando terminemos esto voy a dar a comprar pero me parece muy interesante por eso está un poco metido en esta lista que hemos escogido porque ya lo digo desde el principio y lo hemos hablado a ti Ber y yo fuera de micro de no podemos hablar de todo porque sería sería aburrido no aburridos pero tendréis que parar algún momento yo creo que sí que Warhammer 40.000 es una ambientación muy distinta ya digo Exo tiene un tono que recuerda más quizás a Shemov tiene un tono más de ciencia ficción clásica yo este le diría si me permites para amantes de Star Trek pero no de sí tiene un toque a Star Trek también correcto sí efectivamente tiene un aire tiene ese regustillo de la ciencia ficción de los años 80 por decirlo los 70-80 y tal y con cosillas también cyberpunk etc pero sí tiene una serie de reglas y una serie de cosillas que creo que si quieres aceptar un juego Warhammer las puedes utilizar bastante guay la verdad por ejemplo el sistema de combate de naves que es muy cinematográfico la idea era intentar reproducir los combates de naves de la saga Star Wars un poco esa idea y creo que lo hemos conseguido bastante bien no son combates tácticos o sea tú no sabes la posición de las naves que te importa es un va todo con cartas con las cartas de iniciativa y lo que te transmite es esa emoción de que hay uno que está intentando reparar el daño que acaba de recibir la nave mientras otro está con un cañón disparando a los cazas enemigos etc es un poco esa idea oye Tiberio lo que me acabas de contar ahora mismo para mí desde mi punto de vista es un jugo de tablero preciosísimo de batallas navales en el cual los jugadores en cooperativo son son la tripulación de una nave no sé yo me lo acabo de decir y digo yo quiero jugar yo quiero ser el mecánico que está arreglando el motor de la Enterprise pareciendo mal y pronto pues te voy a confesar una vez una parte de algunas jornadas se acabó con un combate de naves y tenían que salir de un planeta corriendo y les atacaban naves y bueno y tuvieron que enfrentarse a ellas para poder salir corriendo y lo consiguieron y cuando ya había acabado la aventura lo habían conseguido me pidieron hacer otra batalla de este tiempo que le ataquen más naves porque se lo habían pasado también en ese momento sí creo que puede funcionar por sí solo la verdad bueno vamos a pasar al siguiente juego que este juego también me lo descubrieron les estoy haciendo publicidad gratuita yo ya no me lo hacen a mí cero en cordura y tengo que confesar que fue un juego que me costó bastante bastante conseguir me recorrí bastante bueno bastante todas las tiendas que conozco de Madrid y todo el mundo me decía que en ese momento estaba destatologado que no lo tenían y es 50 brazas estuvo estuvo agotado es verdad se nos agotó estuvo unos meses agotado y luego lo reprimimos claro sí 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 yo me quedé a ver ya el trasfondo me llama muchísimo la atención y me gusta soy un fan enamorado perdidísimo de séptimo mar que vamos a decirlo así sin sin querer decir nada que es son temáticas parecidas universos totalmente distintos vale y ya está es lo máximo en los dos hay piratas en los dos hay campana y espada pero me gustó mucho esta idea ¿no? de que del trasfondo ¿no? de las brujas que crea un agujero que va cayendo todo que por ese agujero va cayendo todo que por ahí llegan las diferentes potencias europeas ¿no? es decir España Inglaterra a Francia y que van llegando a un mundo ¿no? que lo están colonizando en en nombre de su corona por decirlo así pero que no pueden volver a ese mundo es decir no pueden volver a España y lo más gracioso es que en todo este mundo que es una especie de mundo caribeño o mundo acuático sí es un poco un caribe fantástico ¿verdad? se desarrollan las culturas de los sirios junto con las culturas autóctonas lo cual me parece un mundo súper rico y súper bonito y súper precioso 50 abrazas para los amantes de la piratería para los amantes de la capa y espada y de las aventuras de la perla negra de 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 este tipo creo que es más que recomendable yo creo que la referencia es efectivamente es Piratas del Caribe de hecho Paul Wiggy que es el autor ¿no? lo ha contado muchas veces que la idea es que vino el fuego le vino de Piratas del Caribe y la referencia es esa ¿no? el tono el tono que consigue un poco el juego es Piratas del Caribe luego la metación no tiene nada que ver porque claro Piratas del Caribe es en nuestro mundo mientras que 50 abrazas no 50 abrazas te traslada a un mundo fantástico por donde hay barcos que desaparecen en alta mar y aparecen ahí ¿no? y aparecen barcos de distintas épocas y y te encuentras con personajes históricos por ahí pulgando ¿no? como Barba Negra por ejemplo y y gente de de esta calaña ¿no? y y y nada y el juego va lo has escrito bastante bien ahí se han ido creando a base de que llega gente de la tierra y lleva un tiempo llegando se han ido creando distintas distintas naciones que son un poco un cruce de culturas y las existen las tres grandes potencias digamos de la ambientación es el imperio de Kiera que es un imperio local de gente que ya vivía aquí de nativos y luego tienes la compañía de las indias occidentales que que junta principalmente las naciones protestantes ¿no? y el gremio español que junta las naciones católicas digamos y luego claro los piratas y tal es un juego en que en que los jugadores pues pueden pueden hacer un poco lo que quieran lo guay que tiene es que en un solo libro tienes toda la la ambientación y tienes una campaña enorme cuando digo enorme pues nosotros la estuvimos jugando como tres años y medio así creo que fueron o sea es enorme enorme y dime dime no no te voy a decir yo siempre te llevo a ti la palabra porque yo no te voy a dar claro y y en ella es una campaña que da mucha libertad porque básicamente se basa es un poco plan videojuego ¿vale? se basa en que tú llegas a un sitio a una localización y te dice ahí qué cosas pasan en ese sitio y qué ganchos de aventura tienen ¿no? y siguiendo esos ganchos pues vas enlazando unas con otras te van saliendo side quest por así decirlo ¿no? y y así al final los jugadores tienen un poco esa sensación de que pueden hacer lo que quieran pueden viajar donde quieran pueden convertirse en mercaderes pueden convertirse en piratas pueden convertirse en vita y vita que es lo más habitual este tipo de cosas ¿no? pueden convertirse en corsarios y dedicarse a cazar piratas hay mil opciones es un poquito soundbox ¿no? sí, sí es es un soundbox llegas aquí y tienes un montón de opciones aparte de que las propias que quiera crear el director de juego a mí me gusta sobre todo también porque el de los juegos que tiene integrados un sistema de combate naval no sé si estará un poco basado en lo que acabas de decir no lo sé ya te digo bastante interesante ¿no? es cierto una regla de navío porque evidentemente un personaje más dentro de este juego es el barco pequeño grande o mediano ¿no? es un poco la sensación de ni has robado el barco que decía Jack Sparrow ¿no? claro no, no el techo te puedo contar que en la campaña que yo dirigí se dio circunstancia de que asaltaron el barco que supone que es el barco más poderoso que existe en la ambientación con mayor capacidad destructiva etcétera y no se lo quedaron porque ellos estaban más contentos con su barco que era más rápido también y estuvieron valorando y tal y dijeron es que no queremos ese barco tan grande necesitamos ya tripulación no, no nos quedamos con el nuestro o sea fíjate el tema que normalmente tú piensas que si se encuentra con uno mucho más grande más poderoso lo va a querer cambiar pues no le habían cogido tanto cariño a su barco que decidieron no cambiarlo y saciarlo se lo dieron a unos aliados suyos bueno yo ya digo recomiendo este juego para todos los amantes de Pirates del Caribe el tendiente de burlón gente que le guste la piratería en el buen sentido de la palabra si eso lo tiene para jugar al rol con piratas con caballeros con damiselas o damos o caballeros en apuros y es de verdad una joya que además creo que le hemos siempre que hablamos de Berio siempre contamos la misma anécdota que tenéis algo tan exclusivo que no tiene la opción inglesa ¿verdad? añadido en la en la en el manual en la pantalla del jugador en la pantalla del máster que digo sí tenemos la pantalla de 50 brazas hemos incluido una campanita del mismo autor de Paul Wiggy que no existe en inglés básicamente nosotros ya teníamos o sea cuando nosotros hemos publicado 50 brazas 50 brazas era un libro y ya está no había nada más pero bueno como estaba teniendo repercusión y la gente nos estaba preguntando por la metación y tal pensamos en sacar la pantalla pero para que no quedara así tan desnuda pues le preguntamos a Pineacol si tenían algo que pudiéramos meter y nos hablaron de esta campaña que estaba ahí pendiente de si la publicaban o no y ahí sigue todavía y que si nos interesaba y al final dijimos que sí y ahora mismo esa campaña solo existe en español es una campaña escrita en inglés para publicarse en inglés pero no se ha publicado todavía y el único país del mundo en el que se puede comprar es aquí bueno pues es ala hemos adelantado por fin en un tema editorial adelantamos a hoy en por fin en todo el más vamos atrás pero que sea bueno el siguiente he escogido corrígeme si me equivoco creo que es la frase que más digo en este podcast porque no voy a pronunciarlo en Langmar la ciudad de los ladrones este juego lo he estado echando un vistazo y yo cuando he visto piratas no muertos digo tengo que preguntar por esto vale no son no muertos no son no muertos es una raza de gente que es que la piel y los órganos internos son transparentes pero están vivos lo que pasa es que son transparentes y lo que se ve es un esqueleto básicamente bueno yo te lo sigo comprando es decir yo para mí lo veo como no tengo monos muertos no tengo ningún problema pero creo que esta raza en concreto creo que es una ampliación es decir se llama los mares papapapam si esa portada que dices es los bares salvajes de Newton que es que lo tiene todo es decir tiene barcos tiene un pirata brillante y luego tiene una especie de chica samurai arquera que esto lo tiene le falta hacer palomitas la mar la mar es una ambientación basada en en los relatos de de Lieber de de Farf y el ratonero gris o farf nunca se se son relatos clásicos vale son de son los relatos que dieron origen al término espada y brujería y esa anterior a Conan y tal y esta es la esta ambientación es la ambientación oficial de estos relatos y todas estas cosas pues aparecen en sus relatos esta esta raza de espectros esta arquera que dices que es una arquera mingol se llaman así y todas estas cosas es de de sus relatos y particularmente ese libro que has citado el de Maras Salvajes que es el último que hemos sacado de la línea porque además esta línea está ya completa hemos publicado todo lo que hay en inglés la hemos completado con este libro y a mí me parece un libro muy muy interesante está dedicado totalmente al mar fíjate enlazado con 50 brazas ¿verdad? y tienes un bestiario interesante pero sobre todo tienes una enorme cantidad de ideas de aventura para jugar aventuras marinas que a mí me parece que mola bastante no solo para jugar en Landmar ¿vale? para jugar cualquier ambientación fantástica así medieval etcétera que quieras llevar al mar es muy interesante el mundo el mundo este es para la brujería ¿cómo lo definirías? hemos definido bastante bien los otros juegos un poco para que sepan cuando van a buscar Landmar que se van a encontrar vale su estilo de los relatos tiene una Gigamesh ha publicado una colección con una recopilación de todos estos relatos que os lo recomiendo bastante al que le guste el tema para los que hayáis conocido hayáis leído a Howard que es quizá más conocido el autor de Conan digamos que es muy parecido a Howard pero tiene un punto más de humor ¿vale? tiene un punto de mala leche un humor negro que a mí me hace más me hace más gracia nunca mejor dicho tiene ahí un puntito de los personajes lo pasan muy mal en sus relatos bueno Conan también lo pasan muy mal los relatos la verdad pero estos pasan particularmente mal y le pasan cosas de mala suerte y de tal que resultan divertidas ¿no? bien el siguiente juego es por el que os descubrí y por el que empecé a conocer Savage Gold ya lo he dicho es Deadlands Inferno en la Tierra que este juego es como un futuro ¿no? del juego básico o del Deadlands ¿no? que se supone que estamos no sé si decir en la época actual es decir en el momento actual o ya pasado el momento actual que se supone que bueno Deadlands es un juego del Savage Oeste en el que la nación navajo cansada de ser destruida por el barbado hombre blanco invoca a los manitus a los espíritus ancestrales y a partir de ahí hablando mal y pronto se descontrola todo ¿no? y la guerra de cesión se estanca muchísimo es una mezcla entre steampunk y horror infernal a mí es un juego que me encanta en su momento cuando la saco a la edición de York y esta edición nueva se supone que las cosas ya se han descontrolado y estamos en un mundo posapocalíptico prácticamente sí es un es un universo digamos que es un futuro probable ¿no? de la ambientación de desnans clásica digamos que es el futuro en el cual los malos han ganado digamos que el mundo ha sido destruido y estamos de hecho se llama infierno en la tierra porque hay amplias zonas del planeta que literalmente se están deslizando al al infierno en un proceso que se llama terror formación ¿no? y que hace que amplias áreas estén pasando a formar parte del infierno real ¿no? me gusta como lo explicas tú porque yo puedo enseñar el libro y de hecho algún amigo me lo ha enseñado y enseguida lo entiende pero por de forma verbal cuesta bastante más Deadlands ahora mismo está muy vivo porque vais a sacar o tenéis pensado sacar ¿no? dos juegos más el Deadlands clásico que ya he nombrado en su momento y otro juego ¿no? que es el Lost Colony ¿qué me puede como el Deadlands clásico que les puedes decir a los oyentes porque yo ya lo conozco y que me puedes decir a mí del Lost Colony vale Deadlands el extraño oeste es como lo vamos a traducir ¿no? está ambientado en el siglo XIX en el oeste etcétera y y es bueno lo has escrito bastante bien es un es un oeste alternativo steampunk en el que la la magia y de los espíritus indígenas funciona por lo tanto no ha sido tan fácil destruir las tribus indígenas y en el cual pues existe pues eso existen hay gente que muere y vuelve hay una frase mítica de 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 que a mí me hace mucha gracia que dice que sí conozco conozco a Joe sí me salvó la vida en dos ocasiones y me mató otras dos estamos en paces es es un poco lo que va es un poco oído de hoy hay zombies hay hay magos hay inventores locos tienes tienes un poco de todas estas cosas y sobre todo lo que lo ha hecho tan famoso por lo que es uno de los juegos más más vendidos a nivel internacional es porque todo esto que es tan ido de olla y tan distinto está muy bien integrado vale está todo esto tiene mucho sentido cuando lo lees junto y tiene todo el sentido del mundo además tenía otra característica ¿no? que se jugaba directamente con cartas no había tirada de dado no había dados como tal sino que jugabas con una baraja francesa y yo siempre comentaba de que eso te permite un poco si sabes un poquito de cartas y si sabes que si has tirado el as el as no te puede volver a venir por ejemplo te sabe un poquito que está controlar un poco tu suerte y tus habilidades ¿vas a mantener las reglas o le vais a incorporar el mecanismo? bueno incorporar no sé si es vuestro propio o va a ser una licenciada no vamos a vamos a publicar el nuevo que que ha que bueno que todavía le falta un rato para largo porque de momento han terminado Kickstarter en inglés hace muy poquito están desarrollándolo está está hecho para para Sabbath World el Deadlands es el el Deadlands que publicó aquí es el producto Sabbath World realmente Sabbath World viene de ahí con muchos cambios ¿vale? pero pero el primer juego del que viene Sabbath World realmente es Deadlands con lo cual todo queda en casa ¿no? sí 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 termino termino no eso eso el que vamos a publicar nosotros es para Sabbath World es el sistema Sabbath World con lo cual la gente que ya empieza a conocer Sabbath World sabe a lo que va a tener pues está muy bien Lost Colony ¿dónde llamamos Lost Colony? vale Lost Colony es una cosa curiosa porque es una es un la humanidad descubre en un futuro cercano digamos dentro de 20 años o así no me acuerdo exactamente ¿no? descubre un agujero de gusano que permite ir hasta un planeta que se llama Banshee que es habitable y lógicamente pues empieza una colonización en ese momento es cuando ocurre el apocalipsis que estábamos escribiendo en el infierno en la tierra vale pues los colonias lo que le está pasando a esa colonia mientras en la tierra están en infierno o sea es paralela en realidad no tienen conexión entre sí porque porque es imposible se ha roto ese agujero de gusano y tal no se puede ya transitar pero ocurre en la misma época ¿no? y lo que tienes allí son una serie de mundos con una con un rollo también como muy muy western es un rollo de que se está colonizando de la frontera hay unas razas indígenas es un a mí me recuerda muchísimo hablando de las instancias me recuerda muchísimo como a Farfly supongo que conoceréis la serie ¿no? sí no no hombre por supuesto en esta casa somos fans más mi mujer claro no es que yo lo sé pero es que ella está enamorada que yo pues no es el juego de rol de Farfly pero pero quitando el juego oficial que existe de Farfly yo creo que es el juego que más se parece bueno creo que todo lo que venga de Deadlands es interesante yo le daría una oportunidad porque Deadlands tiene todos los elementos que creo que pueden en un universo de fantasía pueden albergar ya lo hablamos al principio tienes steampan tienes aventureros al más puro sentido clásico de vaqueros tienes indios chamánicos o brutales guerreros de verdad dadle una oportunidad porque es un buen juego el siguiente juego que he escogido es Última Forza que como siempre digo me vas a aplicar tú mejor que yo este es un juego de carácter medieval fantástico en el que una plaga de no muertos se ha extendido por por todo el planeta Europa África y Asia correcto pero creo que además una de vuestras últimas ampliaciones que se llama Iberia Macabra creo que te permite llevarlo a las Américas no las Américas vienen aquí claro vale vale sí básicamente lo que ocurre en esta ambientación es que existe una plaga histórica a finales de la Edad Media la gran peste negra que bueno que fue la peor peste que ha atravesado Europa que conozcamos etc en esta ambientación esa peste fue una plaga zombie y fue una plaga zombie que arrasó con todos los reinos de los hombres por así decirlo arrasó con Europa con África con Asia hasta donde se conoce arrasó con todo y ha pasado un siglo y medio desde entonces estamos en la época histórica que nos correspondería al Renacimiento y hay una especie de renacimiento macabro lo llama porque la humanidad se está volviendo un poco a organizar están empezando a surgir ciudades estado empiezan a surgir una o sea es la típica ambientación de colonias que han sobrevivido a los zombies pero en esta época y sigue habiendo zombies claro sigue siendo un peligro importante los zombies por todas partes y ocurren está un poco ido de oye yo soy como ya habréis imaginado por lo que os comenté al principio de mí yo soy muy aficionado a la historia y me mola mucho cuando se va la olla pero se nota que es gente que sabe de qué está hablando por poner un ejemplo muy sencillo históricamente existió un reino normando en Sicilia de normandos vikingos que estuvieron ahí asentados durante unas décadas hasta que fueron expulsados por el reino de Aragón vale aquí no ocurrió eso último por culpa de la plaga no fue expulsado por el reino de Aragón pero se hubo una invasión desde Túnez y entonces se creó un emirato de Sicilia y ahora tenemos unos señores de dos metros rubios de ojos azules fanáticos musulmanes que reciben el nombre de Alba Saka y que tienen nombres como Mohamed Johansson etcétera por poner un ejemplo de qué tipo de cosas encuentras en esta pintación y a mí me resulta súper divertida existen unas monjas del rosario que hacen una especie de artes marciales utilizando un rosario de guerra existen muchas cosas así y la portada que tú dices es porque bueno cuando se produjo la plaga una cosa que sucedió es que marinos portugueses pues huyeron de Europa y algunos de ellos acabaron llegando a América antes de lo que se hubiera llegado históricamente y en esta huida a lo loco el caso es que algunos de ellos pues entraron en contacto no venían a conquistar porque los pobres bastante tenían yokans y huyendo pero sí entraron en contacto con imperios de la zona y algunos fueron contratados por el imperio azteca y les enseñaron a crear navíos y ahora se está produciendo una invasión a la inversa o sea están viniendo aztecas a ver qué es esto que hay aquí en Europa con ánimos invasores entonces la portada que dices la portada Iberia Macabra ves la típica imagen de de los europeos llegando a una playa del Caribe pero a la inversa los que están bajando del barco son los aztecas y los que están en la playa son los europeos sí 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 una cronía en 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 toda su en toda su gloria además me gusta porque viendo la portada también una pirámide azteca que es curiosa muy interesante este juego la verdad es decir te lo digo así no lo conocía lo fue uno de los escogidos a raíz un poco también de cerrar un poco este círculo de posapocalipsis pero creo que todavía nos queda uno que este le escogí que se llama Green Escape por el concepto de Green Punk sí no Green Escape es un juego como estaba diciendo en un futuro posapocalíptico en el que según parece la madre tierra se ha revelado en todo su esplendor árboles vivos sí no lo sé además aquí me gusta mucho hay un módulo que se llama Sevilla Verde que me parece con la girala al fondo totalmente tomada por la veje entonces es un juego monstruo es decir es un sí sí este es un juego este es un juego que nos llegó se pusieron los autores en contacto con nosotros nos lo ofrecieron la gente del cuartito de los roles allí en Sevilla y nos encantó la verdad sí lo has escrito bastante bien o sea es una es una ambientación posapocalíptica en la cual pues la la tierra se ha sacudido por así decirlo Gaia se ha cansado de nosotros y los humanos rápidamente han bajado varios puestos en el en la cadena trófica entonces ahora hemos pasado a ser presas más que depredadores y bueno sí la vegetación ha cubierto todo muy rápidamente por eso lo de Sevilla Verde etcétera y una cosa que tiene muy chula esta ambientación es que transcurre como 100 años en el futuro y se ha perdido casi todo lo de la época anterior de los antiguos que llaman se ha perdido casi todo porque los libros pues han pudrido los formatos digitales lógicamente pues se ha perdido todo lo que hubiera allí y ahí y todo lo que lo que se recuerda está en base a leyendas pero hay una cosa que sí se ha conservado que son unas unas tiras de plástico que si tú las ves a contraluz ves imágenes y si vas rápido ves como que si se movieran ¿no? eso claro ¿qué pasa? han conseguido además descifrar algunas veces algunas de las cosas que dicen y tal leyendo labios y tal y de todo esto claro si los antiguos han tomado la molestia de mandarnos este mensaje es porque esto tiene algún significado o sea esto es importante y hay toda una religión en torno a ellos especializado en distintos profetas ¿no? por ejemplo en el libro aparece un un profeta de de Mel Gibson ¿no? que que decía y que decía sus cosas ahí en un campo verde con falda y luego aparecía en mitad de un desierto en un coche ¿no? y cosas así porque claro ellos van mezclando lo que encuentran y lo intentan encajar pero no pueden encajarla claro y ¿qué querían decirnos los antiguos con esto? hay serias discusiones e incluso guerras santas sobre interpretaciones de de estas cosas yo creo que con esto hemos acabado el ciclo apocalipsis que nos atrae mucho a todos los jugadores quizá por la libertad que nos da para imaginar mundos distintos al nuestro y nos vamos encarando a a cosas un poco más voy a decir bizarras pero no tendría yo es que Wild tampoco podría yo decirlo Wild Wars guerras extrañas guerras bizarras eso es uno de los últimos juegos que habéis sacado creo que con bastante éxito ¿no? que se basa que es la la parte romana y revisando un poco también te voy a preguntar por la segunda guerra mundial que siempre tiene un atractivo hoy en día bastante poderoso ¿qué es Wild Wars? ¿qué es Wild Wars Roma? ¿y qué va a pasar con Wild Wars segunda guerra mundial? pues te cuento Wild Wars es una es una colección es una colección de guerras extrañas que están basadas en son juegos enfocados a que tú juegas con militares ¿vale? con soldados que les mandan a misiones y pasan cosas raras ¿no? aparecen zombies o aparecen muertos vivientes es un es muy distinto al rollo última fuerza en el sentido de que aquí digamos que las cosas sobrenaturales son excepcionales pero justo se las encuentran los jugadores ¿no? pero no pero no son lo habitual no estás constantemente conviviendo con ello y hay distintas ambientaciones hay de la segunda guerra mundial como bien has dicho hay otro de la guerra de Vietnam hay otro de la primera guerra mundial hay otro de de Roma y es el que nosotros hemos traducido y hay rumores de que se están preparando más nosotros hemos traducido de momento el de Roma porque es el es el último que han sacado y bueno y porque a mí personalmente me mola bastante el rollo de Roma y además tampoco había nada publicado de Roma en España ¿no? así hay muy poquito entonces nos parece interesante te puedo preguntar una cosa el concepto de esto de que soldados que se juntan a cosas extrañas ¿sería algo habitual? me explico a ver si me puedo hacer entender así como por ejemplo en Deadlands ¿no? tenemos un universo en el que los dioses indios están andando por la tierra y eso hace que pasen cosas extrañas y ya hay una nueva normalidad una palabra un conjunto de palabras muy utilizadas hoy en día en el que en el que estar no muerto es es casi normal los legionarios romanos que interpretan los jugadores están acostumbrados a enfrentarse a demonios celtas o a no sé horrores cósmicos o no o no va o esa no es la temática no se enfrentan a ellos pero no están acostumbrados a ello de hecho les pida un poco de sorpresa o sea la aventura típica de Hugo a Roma pues es que eres un legionario ahí en el Limes germánico te mandan a mirar qué pasa porque hay una aldea que hace mucho penudas señales de vida y te mandan a investigar y te encuentras pues que has sido arrasada por un horror cósmico ¿no? y cosas de estas y esa es la aventura típica o sea no es habitual lo sobrenatural en el día a día de los PJs vale vale y bueno Roma está claro que lo que han dicho me parece una grandísima lección creo que no hay muchos juegos de rol que estén basados en Roma y bueno la segunda guerra mundial porque es como un clásico casi que no te puedes resistir me llama la atención la parte que has dicho de la guerra en Vietnam que no sé yo que existía y me parece interesante bueno supongo que iréis sacando un poco según la gente lo pida porque además tienen muy buena comunicación con vuestros seguidores por último quiero volver a hacer mención a Bastión de Mundos que es otra colaboración sobre todo porque es un juego barra serie que a nuestra generación nos cautivó en su momento que fue Robotech sacar esto conjuntamente a qué es debido porque Bastión de Mundos hablando así en plata si se vale por si mismo o bueno sí, sí en realidad no lo hemos sacado con ellos ellos lo han sacado ellos solos es totalmente de ellos lo que ocurre es que nosotros solo distribuimos nosotros ayudamos con el tema de distribución del libro pero el libro es totalmente de ellos es un libro que os recomiendo bastante además era otra ambientación que faltaba de juegos de los gigantes que no puedes utilizarlo para hacer cosas más allá de Robotech incluso no, no, no a ver vuelvo a lo que estábamos diciendo cuando empezamos a hablar de Savage tú te puedes coger no he visto Roma ¿vale? pero tú podrías coger WeWare Roma para hacerte un juego de rol o una partida basada en la Roma normal y corriente sin monstruos a los que te enfrentas tendrás tus reglas para hacerte un legionario romano y con ello tener tus aventuras claro y lo que entiendo con Robotech es lo mismo esto se llama Robotech pero quién no dice que puedas hacerte un juego de no sé de cualquier otro juego de mecas Mets Warriors por ejemplo un juego basado en Mets Warriors ya está simplemente tendrías que hacer tendrías que hacer trabajo de adaptación y tal evidentemente pero tú puedes basar en ello claro sí, sí esa es mi opinión pero bueno dices trabajo de adaptación los jugadores de rol y los máster casi nos dedicamos a ello yo estoy ahora mismo que iba a ser un proyecto pequeñito porque tampoco quería liarme estoy adaptando una historia se llama Matamoscas de a ver si lo muero por aquí de Dashiell Hame lo estoy adaptando a un juego de rol pull y claro es una adaptación y dice una, tres hojas llevo once o sea es lo normal pero que eso eso es el trabajo de un jugador de rol insisto yo me enfrento a esto de nuevo después de mucho tiempo tienes que venir a esta aventura vamos me parece lo normal y bueno y hace poco publicaste un verkami que ha funcionado bastante bien todo basado en nuestro querido Lovecraft no vas a hablar tú de él ¿vale? no tengo yo mucha información y prefiero que siempre cuando está aquí el autor o el dueño o lo que queremos no sabe se llama Sueño de Chulo y Lovecraft Lovecraft ¿es qué? sí correcto no que es como que lo ha sacado conjuntamente también utiliza el sistema de 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 Shabbat y no no te dice el sistema de Shabbat no no te dice Shabbat vale pues háblanos de él directamente vale sí son dos juegos bastante distintos que como los dos son de temática Tulu pues lo hemos metido juntos para porque bueno nos parecía que era interesante y efectivamente estamos muy contentos del resultado, la verdad y sí que les ha parecido interesante a la gente porque la inmensa mayoría de la gente se ha comprado los dos, teníamos la posibilidad de comprarlos por separado o juntos y la mayor parte de la gente los ha comprado juntos ¿y qué son? pues el sueño de Tulu es un juego que le hemos encargado a Rick Caribáñez es un juego de rol muy clásico es un juego de que te mezcla los mitos de Tulu con los viajes en el tiempo y utiliza un sistema de 100 un sistema de 100 que no es exactamente el de la llama de Tulu porque es instinto pero a ver no deja de ser un de 100 y el paso de aventuras de un juego a otro es relativamente fácil y básicamente consiste en parte de la premisa de que de que la de que los primigenios no piensan como nosotros en un tiempo, con un tiempo lineal sino que para ellos el tiempo es una dimensión más, en la que se se puede mover a voluntad entonces para enfrentarte a ellos realmente necesitas también tener acceso a esas cuatro dimensiones entonces los personajes son eso son gente que que se ve obligada a enfrentarse a los mitos en distintos momentos además tiene una cosa yo os decía que a mí estas cosas de ida de olla histórica me molan bastante tiene una cosa muy guay y es que en esta ambientación cuando tú cambias algo en el pasado no cambia toda la línea temporal sino que lo que sucede es que se genera un universo alternativo ¿vale? ucrónico ¿no? una ucronía y esto ha provocado que ahora mismo ya existan muchas entonces tú puedes hacer perfectamente pues aparte de las típicas partidas de que los nazis ganaron la guerra o o que el imperio romano no ha caído ¿no? que son las dos ucronías clásicas pues puedes inventarte lo que te apetezca ¿no? que yo que sé que el reino nazarí de Granada no fue destruido o que o que España invadió Inglaterra con la Armada Invencible ¿no? o cualquier cosa de este tipo que que quieras cambiar en la historia o que o que Newton no desarrolló sus teorías ¿no? pues lo puede puede darte origen a otro a otra ucronía en la cual puedas hacer tus partidas y los jugadores pueden los personajes pueden jugar un día en esa ambientación ucrónica y otro día en nuestra historia real etcétera el libro incluye incluye 50 ejemplos de estas ucronías y ya desde desde el principio del todo empezando por ejemplo la primera de todas es que los neandertales no se extinguieron sino que sino que se impusieron sobre el hombre de Cromañón y a partir de ahí empieza con cosas eh no lo gracia y que hablamos además Ricardo Ibañez es uno de los grandes de de este mundillo todo hay que decirlo con lo cual tiene muy buena pinta Lovecraft es que eh sí 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 teníais que poner un nombre más difícil para que yo no lo pueda decir que es mi punto débil y mira que tengo que estar hablando en un podcast eh sí me alegro de me alegro de haber grabado este vídeo porque este audio porque así ya ahora ya podemos volver a cambiar el nombre con el nombre normal ya cumplido su cometido ya gracias Iberio eh pues es ridículo eh de qué de qué va Lovecraft vale vale es una cosa muy distinta eh es un acercamiento mucho más indie ¿no? que llaman ahora eh digamos que es un juego narrativo en el cual lo que estás creando realmente es un relato de como los que escribía Lovecraft eh no importa tanto los mitos como el tono de que sea eh el estilo de escritura de Lovecraft ¿vale? entonces por ejemplo eh solo hay un personaje protagonista que además los jugadores van rotando la función de narrador también va rotando porque el objetivo no es tanto eso tu personaje como la historia es que cuando acaba la partida entre todos habéis creado una historia que es parecida a las de los que vas pasando por una serie de fases que si te fijas son unas fases que encontrarás en los relatos de Lovecraft eh está claro que está hecho por gente que entiende muy bien ¿no? lo que estaba haciendo y tal entonces eh y bueno pues en eso consiste realmente en ese en ese placete crear una historia ¿no? entre todos eh a ver de modo de decirlo así pero bueno no es no estamos tan un tan ante un juego de rol clásicos ¿no? sino un juego bastante de rol bastante más profundo la gente que se vaya a enfrentar a los fradesques eh se va a encontrar eh casi algo más cercano al power ¿no? voy a Apocalypse que a que a un juego de rol de tirada de dados o o me estoy equivocando sí, sí va más allá va más allá de hecho realmente eh porque ya te digo yo yo para mí me parece discutible no lo hemos llamado juego de rol lo estamos por eso estamos contando como que es un un juego narrativo porque para mí la gran diferencia está en que tú realmente no interpretas un personaje en este juego o sea sí lo haces pero pero de forma rotativa ¿no? no llevas tu personaje por lo tanto el mismo concepto de rol ya parece que que no tiene mucho sentido ¿no? ya te digo el objetivo no es en un juego normal de rol pues tú eres un personaje y intentas y intentas que tu personaje pues consiga sus objetivos etcétera ¿no? es lo habitual en un juego de rol eso no es en los carteles no es así para nada en los carteles el objetivo es crear la historia el personaje es algo que está ahí porque se necesita para la historia simplemente ¿no? sí, sí, sí digamos que tu personaje es la historia en sí no no el protagonista de la historia que estás contando por aclararnos un poco de lo que estamos hablando sí, es un poco lioso yo os recomendaría hay partidas online la gente del canalillo rolero ha hecho una muy chula en los de Víctor Romero en su canal tiene unas cuantas en el Verkami veréis links a estas partidas yo os recomendaría que echéis que echéis un ojo porque así explicado es difícil de vender la forma guay de ver cómo funciona es ver una partida bueno hemos dado un repaso no exhaustivo porque exhaustivo podríamos estar aquí horas y horas y horas a los juegos de rol de HT Publisher a los juegos de Sabbath World que creo que creo que ha quedado claro que el verdadero potencial de Sabbath World es esa modularidad que hablábamos al principio como de distintos módulos y campañas puedes sacar cosas para crear tu primer mundo y ampliar así más las posibilidades de este juego y ahora nos vamos a los juegos de mesa porque también no tenéis tanto pero tenéis los propios juegos de mesa y y bueno por una parte no me sorprende porque en las editoriales en Internet Diversificar para para llegar a un público incluso ahora mismo estamos hablando de que Lovecraft es que no es un juego de rol como tal es más un juego narrativo entonces tenemos dos jugocitos de mesa uno que todavía no está publicado y que nos vas a contar todo de él ¿vale? el primero es Jardino Samurai que me parece un juego bonito de los catálogos de su juego de cartas en el que con el pretexto de ser un samurái y calmar tu espíritu guerrero formas un los jugadores van formando un pequeño jardín no me atrevería a decir Zen pero me parece porque llega un momento en el que te estresas bastante ¿cómo surge este juego? bueno es un juego de Osprey nosotros estamos traduciendo Wargames de Osprey y Osprey también está sacando juegos de mesa y quisimos bueno tantear un poquito también el terreno un poco lo que decías antes el no poner todos los juegos en la misma cesta entonces queremos también tener cosas de distintos mercados y nos lanzamos por este juego porque la verdad es que lo probamos y nos gustó bastante es un juego muy sencillo un poco filler para jugar 20 minutos pero pero que te hace te hace pensar tiene tiene su parte táctica importante el colocar exactamente según como coloques tu jardín pues sobre todo para no cerrarse sí es uno de los peligros es uno de los peligros creo que bueno los que seáis aficionados a juegos de mesa sabéis ya de qué estamos hablando o sea creo que es que es fácil entender sí a ver es un juego en el que tienes que las cartas van lo resumo yo un poquito ¿vale? pero no por nada es un juego en el que las cartas tienen distintos elementos de un jardín de un jardín y tú tienes según vas jugando cartas tienes que ir colocándolas de formas que cuadren para que todo sea armonioso y uno de los principales problemas es que colocar dos cartas es relativamente fácil pero cuando ya vas por la cuarta a la quinta el tema se empieza a complicar y llega un momento en el que las cosas no te cuadran sobre todo cuando quieres intentas hacer dos combos a la vez y cosas de estas que es lo que te interesa ¿no? puntuar rápido claro claro se complica todo creo que lo dices lo dicho bien es un filler porque es un filler pero es un juego bastante interesante sin una complejidad sin una complejidad de reglas profunda pero es que te da que pensar en cuanto coges la mecánica el siguiente que tengo apuntado es Screenplay que todavía no lo tenéis publicado con lo cual yo no sé nada coméntame tú véndemelo y yo te lo compro ahora mismo pues Screenplay es un juego mío sí este es mío este es mío nada es un es un juego es un juego narrativo también la idea es crear una película tú al principio de la partida haces una pequeña apuesta secreta en la cual dices qué tipo de película quieres que si quieres que sea más romántica o más de terror o más de tipo cifre lo que tú quieras qué tipo de película estás buscando y intentas llevar la película a tu gusto a lo que a ti te apetece y los demás jugadores cada uno pues intenta llevar a lo suyo entonces a lo largo del juego tú tienes dos tipos de cartas que son actores y escenas y tú vas jugando pues los actores y las escenas para que vayan llevando haciendo lo que tú quieras y la gracia lo realmente divertido del juego está en que no basta con jugar la carta sino que tienes que narrarla tú jugas esta escena y entonces dices pues ahora juegas una escena de huida por ejemplo pues dices bueno pues Natalie Portman pues está huyendo de Bruce Willis y no sé qué no sé cuánto a esto antes ya se ha presentado Natalie Portman el que haya jugado esa carta y ha dicho qué tipo de personaje es y Bruce Willis lo mismo entonces tiene que tener un sentido porque él está huyendo de él y al final lo he divertido como en todos los juegos narrativos lo he divertido realmente es la historia que se está creando entre todos la verdad es que yo en los playtestings me ha funcionado bastante bien y con todo tipo de público con público infantil funciona estupendamente con gente que no siempre me gusta haber jugado a los niños no pensemos mal porque no tienen una imaginación que no tienen los adultos la película que sale de un niño no la saca un adulto ni de Crohn ni de Brahma lo tengo clarísimo esto me pasa mucho con el Dixie jugando a Dixie los niños sorprenden y te salen por peteneras y dices no me lo puedo creer y en el fondo con su forma de verlo lo tiene toda la lógica del mundo es muy difícil jugar con niños a Dixie porque tienes que meterte en su mente y es complicado es muy difícil pero tiene un factor de ver una partida yo creo que si te acordarás como yo te acuerdas de un programa que se llama Juego de Niños sí que me acuerdo que describían algo y había que adivinar que estaban describiendo exactamente pues eso es eso es el mismo y en lo que me has dicho el mismo screenplay también funcionaba con niños es decir no bueno claro claro estupendamente funciona muy bien funciona con gente que no es aficionada a los juegos en general porque al fin y al cabo al cine todo el mundo es aficionado y contar una historia una escena pues todo el mundo vale para eso y esto este juego screenplay ¿cuándo lo vamos a poder tener en mano? pues a ver cuándo porque teníamos la intención de sacarlo este septiembre pero bueno con todo lo que ha pasado con la epidemia y tal se nos han trastocado todos los planes entonces no lo sé la verdad es que no lo sé está listo para meterse en imprenta ya está totalmente ilustrado están las cartas preparadas y está listo para meterse en imprenta solo nos faltaría hacer una campaña de financiación para conseguir el dinero bueno pues ahí forma nos y cuenta con nosotros vale no hay ningún problema ¿qué es lo que harás? no 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 además este tipo de juego a mí soy jugador me gusta jugar a casi todo tengo mis preferencias pero los juegos estos tipo Dixie tipo juegos narrativos es que iba a decir en Take You Dotted to the Slaughter que sí sí es narrativo también sí juego de de contar una película a Gore y creo que fue de los primeros que tuve todavía lo tengo a mano es decir no es uno de los juegos que haya guardado y mira que Gore ha guardado juegos y y este además tiene pinta de no te sin la temática Gore parece ser siempre más accesible para jugar con tu madre y con tu abuela y como has dicho tú con gente que no está acostumbrada a jugar claro la temática se la pones tú realmente la pones los jugadores nosotros un día la verdad es que estábamos un poco borrachos también lo reconozco un día hicimos una peli porno con este juego para hacerte una idea o sea se puede claro que se puede sin problema la duración de las partidas ¿cuánto es? más o menos va es bastante rápido en en 10-20 minutos según el número de jugadores también pero bueno es bastante rápido el juego bueno insisto estaremos atentos y en cuanto podamos nos hacemos eco de ello vale seguimos avanzando un poco y ahora sí que nos metemos en una cosa que cuando lo estuve viendo me sorprendió muchísimo que tenéis un apartado de Wargames y además tenéis Gasland tenéis Force Grape y tenéis el León Rampante que son como cosas totalmente que no están relacionadas porque la gente de los Wargames suele intentar siempre aglutinar lo máximo posible para sacar el máximo beneficio pero vosotros por ejemplo tenéis Gasland yo no lo conozco pero sí lo he podido ver en la serie de Wargames que tenéis una comunidad bastante importante y es un juego volvemos al mundo posapocalíptico ¿no? que se juega con coches que con cochecitos de carreras que comprábamos de Mayoret o cochecitos de juguete que la gente luego se lo tunea le pone cosas y le añade cosas y hay auténticas maravillas por ahí hay una buena comunidad de Gasland en España bueno cuéntame Gasland en general sí una cosilla primero sí tienen un hilo conductor nuestros juegos nuestros Wargames sí lo tienen y es un poco lo que decías tú y es que son todo juegos que no necesitas comprar nada que con lo que tengas por casa vas a poder jugar con ello probablemente o si no te va a costar cuatro duros yo para jugar a Gaslands nosotros nos hemos comprado mi mujer y yo nos hemos comprado unos coches que vendían en los chinos y un paquete con unos 80 coches o así no me acuerdo que nos costó pero vamos cuatro duros y con eso con eso es lo que hemos jugado Gaslands todo este tiempo porque no no necesitas más todos nuestros juegos realmente te van a pedir bandas de cuatro elfos o sea de cuatro arqueros un tío con un axa o tal como ocurre con Force Wave y eso lo vas a tener en casa seguro o sea realmente no necesitas una inversión grande es el hilo conductor de los juegos que nosotros publicamos y paso a Gaslands paso a Gaslands que me preguntabas por él perdona pues Gaslands es un juego de una ambientación post apocalíptica en la cual hay un programa televisivo de carreras de coches es un programa televisivo brutal vale de hecho una de las bandas famosas es un alcaide de una prisión que mete a condenados cadena perpetua etcétera les ofrece permisos y tal a cambio de participar en el concurso y para que os hagáis una idea de cuál es su mentalidad el coche los coches van soldados para que no puedan salir del coche con lo cual si el coche prende en llamas pues los pobres ahí se quedan es un es un rollo un poco mad max como muy brutal y muy tal y lo que tienes en el juego pues son distintos aparte de las reglas y la forma de hacer tu banda de coches ir mejorándolo consiguiendo patrocinadores etcétera luego pues tienes una serie de escenarios que son realmente lo que compites son carreras de coches básicamente no es no tenemos un juegos de un war game de de un tipo guacamorca en el que se pasa por muchos territorios en el que la gente puede desmontar del coche por lo que va a acabar de contar ahora mismo depende del escenario hay escenarios que si son más más de combate por ejemplo uno de los escenarios te meten a zombies y tienes que ir atropellando y el que atropelle más zombies gana hay cosas de estas depende mucho del escenario no tiene por qué ser la carrera pura que es el escenario clásico y también tienes escenarios de aniquilación de carmagedón ¿no? ¿este Gaslam es un producto vuestro? propio no es una traducción es una traducción pertenece a Osprey a la editorial Osprey que es conocida por el gran público por sus libros sobre batallas y tal y es de ellos es de ellos el juego el siguiente juego que quiero comentar es el León Rampante que es un juego histórico que entre comillas se sale un poco de todo lo que tenéis publicado justamente por el apartado histórico por el apartado realista ¿cómo os animáis a publicar ese juego? tiene esa característica que te decía y es que está pensado de forma que tú te hagas tus bandas tus ejércitos con lo que tengas por casa entonces son wargames que no te piden comprar nada más que el libro realmente ese es el hilo conductor digamos y es un efectivamente es un juego de escaramuzas medievales que que está que es un poco como de a mí me hizo mucha gracia porque es como de bajo nivel ¿vale? o sea aquí no juegas grandes batallas ni invasiones ni cosas de estas sino que que los escenarios que te ofreces son del tipo pues que tu señor feudal ha mandado ha mandado a cobrar unos impuestos a una aldea y la aldea se ha revelado y vas ahí a pegarte con los campesinos y cosas de este tipo ¿no? te hacen una emboscada no son no son eso no son grandes batallas porque tú realmente vas con 20, 30 o a lo mejor 50 miniaturas no llevas más ¿no? pues hombre es decir ya son miniaturas no es una crítica hay gente que le gusta jugar con muchas miniaturas pero ya digo me llama mucho la atención y y si le veo y si le veo cierta elegancia al juego había otros juegos no son vuestros de una compañía de unos chicos de Sevilla creo que era no lo acuerdo ahora mismo no sé si es Sogun o tal que también tenían un concepto de juego mucho más pequeño de también 50 miniaturas y tal y lo que sí que notaba era la elegancia de poder jugar con pocos y dar verosimilitud a lo a lo que estabas haciendo yo te digo no lo he probado pero me llama la atención que ya hay una hay una versión que se llama dragón rampante es otro libro que vendemos aparte es el mismo reglamento pero lo puedes jugar normalmente por separado ¿vale? que que está pensado para para fantasía y tiene una cosa super guay y es que no te trae ejércitos sino que te trae reglas para crear tus ejércitos de de forma que te puedes hacer pues pues cosas en el Señor de los Anillos o o bueno cualquier ambientación de fantasía que te apetezca ¿no? Juego de Tronos lo que sea no lo conocía ya te digo solo tenía notado el león rampante por por un poco por por lo lo que estuve viendo y lo que me estaba recordando y bueno ahora sí que pasamos a lo que yo llamo de las joyitas que tenéis que es Fosbre y Fosbre es el archipelago fantasma sí este juego llegó a mí aconsejado por un buen amigo que sabe que me gustaba mucho Morgheim para mí Morgheim fue uno de los juegos icónicos de la Games cuando la Games era no era el mal ya lo he dicho y le di muy duro y me gustó mucho y jugué muchísimo y de pronto un amigo mío me dió a es que también no fue y digo pues no no me dio y me dejó el manual un manual muy pequeñito con una buena ambientación y en el que tiene el elemento este que me acabas de comentar del dragón rampante no a ver tu banda la define el tipo de mago que quieres ser pero es que tu tipo de mago no tiene por qué ser el tipo de mago clásico que tenemos en todos los sitios te puede hacer un negromante y tu negromante será diferente al negromante de tu compañero o te puedes hacer un señor de las bestias y el señor de las bestias será diferente al de tu compañero pero según todo hay una enorme cantidad de tipos de mafia y además el resto de los miembros de la banda creo que es lo fuerte es totalmente independiente puedes hacerte una banda que vaya a disparo o una banda que vaya a combate cuerpo a cuerpo y no será nunca la banda parecida a la que tiene a la que tiene un compañero no sé si también está un poquito relacionado con lo que me estabas contando de León Rampante porque el juego no es de cosplay ¿verdad? o sí sí, sí lo es también sí, es distinto el León Rampante perdón el Dragón Rampante digamos que es un poco unas reglas para hacerte tu juego es para crearte tu una ambientación para hacerte una ambientación establecida y tal Frost Cave no es exactamente eso porque Frost Cave ya te pone una ambientación y lo que pasa es que deja muchos digamos vacíos creativos para que tú puedas hacer esas reglas básicamente tú tienes un guerrero los guerreros son todos iguales te da igual que sea un orco un enano un elfo sí no hay razas exacto puede ser puede tener un gacha puede tener una espada te da igual es un guerrero cuerpo a cuerpo y ya está entonces eso te permite la posibilidad de hacerte tu banda de enanos tu banda de elfo tu banda mixta lo que quieras te permite ese rollo sin necesitar unas reglas específicas para cada uno y entonces digamos que sí que también te permite hacer lo que te dé la gana pero de una forma distinta el otro porque te permite crear las reglas específicas y este porque no tiene reglas específicas digamos es una forma distinta y por lo demás pues nada es que haces un juego de escaramuzas para menos piñaturas para normalmente una banda tú que la has jugado sabrás bien entre 8 o 12 es lo normal en una banda mi experiencia personal y como me cuesta mucho llevar tanto trasto ya a sitios las hago dices tú 8 o 12 yo como tenga que pasar de las dos cifras ya me pongo un poquito loco yo las hago de 10 sí claro o sea ese es mi número más o menos más o menos sí sí se puede de hecho yo en jornadas y tal hemos hecho partidas de demostración en la que cada uno llevaba 3 3 miniaturas no es lo habitual porque aquí lo que queríamos era tener muchos jugadores a la vez en la mesa para que vieran cómo era y tal pero el caso es que funciona no es lo habitual lo habitual es que tengas más como las que dices tú pero tú puedes hacer una banda de 3 y o sea se puede jugar todo el mundo con bandas de 3 y es funcional el sistema lo aguanta bien Frasred además según vas viendo ampliaciones vas descubriendo un poco la historia que tiene que eso siempre es interesante en el libro básico la historia es que Frasred es una ciudad helada que se ha descubierto hace poco hace relativamente poco y los magos están internándose en esa ciudad acompañados por bandas de mercenarios que pintan poco son auténtica carne de cañón sí tú eres el mago yo creo que la imagen es esa el mago eres tú el mago eres tú y gente que has contactado para que mueran por ti básicamente y quieres ir saqueando y poco a poco según te vas adentrando en la ciudad vas descubriendo un poco lo que le pasó a Frasred y bueno te puedes jugar la campaña si la quieres narrar si quieres jugar por jugar no tienes ningún 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 por qué hacerlo no sé si Frasred ya está cerrado porque hace seguida de Frasred se sacó el archipelago fantasma que el cambio fue un poquito un poquito no sé si voy a decir es que no sé cómo decirlo se cambió el concepto de personaje que tú eres el mago al concepto de tienes un lo que se llama heredero ¿no? que es una especie de mago también y luego tienes un capitán ¿no? que es como el encargado de que el heredero encuentre algo en ese archipelago fantasma y puedes contratar magos pero ya les contratas ya es sí, sí es ya no es eso ¿ese jugo está dentro del propio universo de Forrest? ¿o es otro? sí, es en el mismo mundo es en el mismo mundo pero en otro lugar claro y y se supone que hay más ampliaciones porque ahora mismo no sé si está un poco parado o no veo tantas ampliaciones como veo en 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 el clásico no, a ver el archipelago fantasma tiene tiene una ambientación en inglés o sea una ampliación que no hemos traducido todavía y no no tiene más es verdad que que ha tenido un menor recorrido ¿no? bueno además tú lo decías antes antes de hacer jornadas hacéis parte de la demostración no sé si en alguna de Facebook hiciste un torneo y no sé cómo está la comunidad quería preguntarte porque en general las Wargames siempre tienen una buena comunidad o una buena base que le hacen mejorar y ampliando no sé cuál es el estado mínimo de Frostbeck e efectivamente por la situación en la que estamos que todos encerrados en casa claro Frostbeck tiene una comunidad pequeña pero bastante fiel la verdad bastante fiel y lo vemos en que bueno siempre cada vez que sacamos un suplemento el último que hemos sacado compendio de Frostbeck pues siempre tenemos rápidamente un número de ventas muy parecido de toda esta gente que se lo compra realmente es un juego que bueno que es para sacarlo de vez en cuando para hacerte un campeonato en tu club y creo que el momento actual es malo para Frostbeck porque es un juego muy social es un juego que requiere que la gracia del juego es tener muchas escenografías en la mesa es juntarte con hacer un campeonato con tus amigos y tal y claro el confinamiento y estas cosas pues no ayuda no es como que se pueda como está pasando con algunos otros que están tirando un poco de tabletop sí claro sí claro se puede jugar en tabletop pero creo que quizás no tiene tanta gracia no tiene el mismo sabor claro es que en general los wargames yo no quiero decir nada malo de ellos primero porque me gustan pero necesito un poco la interacción con el otro un poco hablar tal bueno esto es todo lo que tenéis que no es poco es decir llevamos aquí hablando casi dos horas HT Publica es un no sé cómo catalogarla es decir es una editorial muy variada eso es indudable y que yo espero poder veros próximamente en eventos y tal porque ahora mismo también es una pregunta que suelo hacer vosotros volver ahora mismo a eventos a a ferias como lo veis claro creo que vamos a tardar creo que de hecho es muy triste pero me parece a mí que eso es una de las cosas que vamos a tardar más en recuperar a ver a ver cómo a ver cómo evoluciona todo porque bueno ya sabes está el bichito por ahí fuera y va a seguir y va a seguir mucho tiempo esto no es no es cosa de unos pocos meses ¿no? no, no hombre no, por supuesto que no y a ver lo primero es no es prevenir la seguridad pero es un poco de todas formas como tú has dicho al principio de todo esto la situación era muy buena en el mundo de los juegos de rol y yo creo que lo que hemos hablado también mucha gente se está animando a a seguir y yo espero que la gente se anime a continuar es decir que prueben el rol que prueben los juegos de mesa que se animen a a a conocer un poco de Fosbrey sobre todo esa gente que que tiene niños que le gustan las miaturas y creen que pinten y que hagan cosas porque esto yo lo he jugado yo Fosbrey lo he jugado con libros me explico las ruinas que quiero dar al libro claro sí y miniaturas que será por miniaturas las que tengo y funciona muy bien eh Tiberio claro sí no no sí que bueno que yo creo que es la una de las fuerzas del juego ¿no? que que al final para hacer que una banda incluso yo que soy más rolero que guargamero tengo por casa porque al final entre entre juegos de mesa que tienen minis de este tipo y y minis que tienes por ahí sueltas y tal ¿cómo no vas a tener un mago dos arqueros un lobo no tienes no tienes es que es eso que un añadido adicional que le está poniendo a los juegos de mesa ¿no? que son las figuras ya la gente la gente juega con figuras yo cuando esto era de Abuelo Cebolleta cuando jugaba Roll no jugábamos con figuras se jugaba con un mapa y X de colores y ahora la gente está aficionando a tener figuras que no me parece mal y yo mismo también tengo figuras de bien coño Tiberio no sé si nos quieres comentar algo más si quieres despedirte le hemos dado un buen repaso quiero agradecerte muchísimo toda la paciencia que has tenido con nosotros y el tiempo que nos he dedicado y no sé pues tu momento que ha sido todo por favor no pues que muchísimas gracias que que yo encantadísimo en venir aquí cuando queráis invitarme y que de verdad que muchas gracias a la gente que estáis haciendo este tipo de cosas que nos deis un escaparate a los que como nosotros no tenemos muchos medios para para poder darnos a conocer de otra forma pues a ti a ti Tiberio sobre todo porque sin gente como vosotros no tendríamos juegos como Savage no tenemos juegos como Force Break no tenemos juegos como el que vas a sacar dentro de poco y y eres tú que mantienes de alguna manera viva esto muchas gracias y bueno nos vemos en un próximo programa pues pues nada pues muchísimas gracias Gracias por ver el video.